Me estoy riendo realmente del grado de frustración expresado por el diputado del Partido de Arena por el Departamento de Aguachapán, como se llama, Arturo Magaña. Este diputado que dicho sea de paso, pues nos ha decepcionado porque es uno de los diputados más jóvenes que han llegado a la Asamblea Legislativa, del cual uno podría esperar un poquito más de sensatez, pero no, demostró rápidamente ser igual que los viejos diputados del partido. Resulta que este diputado filtró un audio o se lo filtraron, ¿verdad? No estoy seguro de eso, pero por lo menos circuló un audio donde expresa su frustración por la candidatura de Nayib Bukele y dice que no es posible que sea presidente de la República, que hay que utilizar cualquier institución e incluso la fiscalía para detenerlo, si es posible, que hay que bloquear su candidatura a como dé lugar. Bueno, y expresa además la frustración que hay por la división entre los seguidores de Carlos Calleja y Javier Simán, cosa que ya lo sabíamos y que no se ha superado, que Arena no lo ha podido superar. Pero luego alguien le llama a este diputado y le dice prácticamente que rectifique, supongo yo, ¿no? Que saque las patas del charco donde las metió. Y trata de ser elegante a través de su cuenta de Twitter. Y voy a tratar de parafrasearlo. La verdad es que Nayib Bukele no está capacitado para ser presidente de Arena ganará en primera vuelta. Esa es una mentira. Ahí se está mintiendo él. Específicamente o especialmente cuando dice que Arena ganará en primera vuelta. Allá, en privado, es como se dicen las cosas, cortito, con los amigos, de confianza, es como se dice la verdad o cuando se dice la verdad. A lo mejor usted ha tenido un escenario de esos, donde en cortito, en privado, le ha dicho alguna verdad a un amigo. Pero públicamente maneja otro discurso, como lo está haciendo el diputado Magaña. Pero más allá de esas tonterías, señores, qué grave es que se pueda estar valorando que incluso se insinúe utilizar las instituciones del Estado como la Fiscalía para bloquear cualquier candidatura. En este caso la de Nayib Bukele. Pero puede ser para bloquear cualquier candidatura a cualquier cargo público en El Salvador. Eso sí es grave. Y eso es a lo que hay que ponerle mucha atención. Sobre eso sí que hay que reflexionar. Pero de todas formas, gracias diputado Magaña por decir la verdad en que sea en cortito.